Hoy más que nunca, el fútbol mueve tanto dinero como fans. Muchas veces estos futbolistas hacen promociones a cambio de una cantidad de dinero inimaginable. ¿Estás listo para sorprenderte con los futbolistas más ricos del mundo? Te invito a ver el video completo, porque no te lo esperas. ¡Comencemos ya! En el número 10 tenemos a Andrés Iniesta, con una increíble trayectoria futbolística. Andrés Iniesta abre a este millonario con una fortuna acumulada de 86 millones de dólares. La actual figura del Vizelkova ha generado ingresos a lo largo de su vida gracias a su destreza futbolística que le ha permitido firmar contratos millonarios. Esto por ser imagen de marcas multimillonarias como Nike, Nissan y Sony. Pero sus capacidades superan el nivel deportivo. Iniesta ha logrado convertirse en un completo hombre de negocios, invirtiendo inteligentemente en su propia marca de zapatillas, Mikakus. Y eso no es todo. Este centrocampista ha logrado consolidar sus viñedos y bodegas. Iniesta, además de su principal empresa familiar, Mare Seterei, orientada al rubro inmobiliario, parece que esta estrella del balón ya tiene asegurado su futuro y el de su familia. ¡Se lo merece! ¡Pero esto solo acaba de empezar! Ahora vamos con Zlatan Ibraimovic. Le llegó el turno a Ibra, el futbolista sueco que siempre ha presumido sus riquezas por todos los medios. Es dueño de nada menos que de una colección de autos de lujo, un yate de alta gama, carísimas mansiones e incluso es dueño de un bosque y hasta de una isla. Pero aunque no lo creas, la fortuna de este delantero del Milan alcanza los 90 millones de dólares. Y sus ingresos no solo provienen de sus clubes de fútbol, sino también de los negocios en los que ha invertido. Principalmente sus famosas pistas de pádel, denominadas Padel Center, y su propia marca de perfumes. Pero esta vez Zlatan no está solo. El mundialmente conocido Ronaldinho y el gran Dieter Drogba también tienen en su haber una fortuna de 90 millones de dólares. A pesar de ser futbolistas ya retirados, el brasileño ha concretado negocios millonarios con su marca de Ginebra R1 y de vino. Además volvió a ser la imagen de FIFA y de Pro Evolution Soccer. Y porque eso no fue suficiente, lanzó su propio videojuego llamado R10 Team. El africano Drogba es dueño de una cadena de restaurantes. Ha invertido en propiedades de lujo y hasta ha comprado una participación del 5% en una mina de oro en Costa de Marfil. ¡Wow! Esto es impresionante, pero no te esperas lo que viene ahora. ¡Caca! Tras una exitosa carrera futbolística, el brasileño Caca ha logrado acumular una millonaria fortuna de 95 millones de dólares. Sin embargo, el deporte no fue su único sustento económico, ya que gracias a su talento llegó a firmar múltiples acuerdos con grandes marcas como Armani, Adidas, PepsiCo, Sony e incluso Hyundai. Estos ingresos le permitieron comprar numerosos coches de lujo, además de propiedades inmobiliarias multimillonarias, en las que destaca una mansión con acceso directo a un lago privado. Además, esta estrella brasileña ha invertido una jugosa cantidad de dinero en la bolsa de valores de su país, por lo que su patrimonio sigue creciendo. Pero él no es el único. El exfutbolista africano Samuel Eto'o tiene la misma cantidad de dólares en su cuenta bancaria, es decir, 95 millones de dólares que le permitieron invertir en el mercado de apuestas deportivas con su empresa llamada Vito, en su país de origen, Camerún. Buena forma de hacer crecer tu patrimonio, crack. Seguimos avanzando con Eden Hazard. Sí, lo has oído bien. Este delantero perteneciente a las filas del Real Madrid es una estrella de fútbol que lleva una vida llena de lujos y locura. Tiene una gran pasión por los automóviles, a tal punto que cuenta con valiosos ejemplares. Las marcas BMW, Mercedes y Audi. Además, pasa sus días en una moderna mansión que le compró al mismísimo Alejandro Sanz. Sí que se codea con los grandes. Este crack belga también posee una visión de empresario, por lo que gracias a su amor por el fútbol, se convirtió en accionista del Club San Diego, que milita en Glam North America Soccer League de Estados Unidos con una fortuna de 100 millones de dólares. Todo es posible, ¿verdad Pelé? Así es, Pelé ha logrado amasar la misma cantidad de dinero en su estado financiero. ¡100 millones de dólares! Y no es para menos, ya que esta leyenda del fútbol fue y sigue siendo tan popular que gracias a su imagen sigue ganando mucho efectivo por campañas publicitarias. ¡No te esperas esto! ¡Le damos el turno a Francesco Totti! Con una fortuna de 101.6 millones de dólares, el eterno capitán de la Roma está dentro de este top. Francesco Totti, quien a pesar de estar retirado, es uno de los jugadores más importantes de la historia de Italia. Llegó a acumular sus millones, siendo fiel a la camiseta de toda su carrera futbolística. Fue tan leal a su equipo que si se hubiera dejado deslumbrar por el dinero, quizás estuviera en los primeros puestos de este top. A pesar de ello, siempre disfrutó de jugosos salarios, por lo que muchas veces ha sido considerado como uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Además ha sido patrocinado por marcas importantes como Nike, Diadora, EA Sport, Pro Evolution Soccer y la compañía Poker en línea. Y aunque no lo creas, ha realizado algunas apariciones en cine y televisión. ¡Toda una estrella! Estamos a mitad de la lista, y ahora las cosas se van a poner muy millonarias. ¡Escucha bien, eh! ¡Atentos! Gareth Bale, el polémico delantero, sí que ha sabido hacer crecer su patrimonio. Y hoy, gracias al Real Madrid, ha logrado acumular una fortuna de 125 millones de dólares. Por otro lado, este futbolista galés, quien también ha conseguido ingresos por los contratos millonarios que ha firmado con sus patrocinadores. Por otro lado, este futbolista galés, que también ha conseguido ingresos por los contratos millonarios que ha firmado con sus patrocinadores. Se trata de marcas importantes como Nissan o Foot Locker. Aunque ahora es imagen de Adidas y forma parte de sus principales campañas publicitarias, definitivamente sabe explotar su marca personal. Pero eso no es todo. Esta estrella del fútbol también ha invertido en negocios independientes y creó su empresa Prime Sur Limited, para administrar de esta forma sus asuntos personales. Además de su propia empresa de deportes electrónicos, Eleven Sports. Y si hablamos de sus bienes y propiedades, es dueño de una mansión en Galés, con su propio campo de golf. Tiene un garaje con autos de marcas como Ferrari, Mercedes, Lamborghini y Audis. Y eso no es todo. Para viajes de larga distancia, tiene un jet privado. ¿Esperabas menos? Jeje. Si antes te he dicho que no te esperabas que Totti estuviera en el top, no te vas a esperar que Alexandre Pato Alexandre sea uno de los futbolistas mejores pagados del mundo, con su enorme patrimonio de 145 millones de dólares. Y se podría decir que gran parte de su fortuna provino de su tiempo en el equipo chino, donde recibió un salario exorbitante de casi 20 millones de dólares por tres temporadas. Pero lo mejor de todo es que este delantero brasileño ha sabido administrar su dinero, invirtiéndole en acciones, bienes inmobiliarios y en su cadena de restaurantes denominada Alexandre Lambriento. Además tiene su marca de vodka y sacó su propio perfume de Alexandre con amor. Y una línea de ropa llamada Alexandre Seduction. ¿Egocéntrico? Nah. Entramos al podio. Agárrate del asiento porque lo mejor está aquí ya. El número 3 es para el crack Dave Willem. A pesar de dedicarse muchos años al fútbol, Dave Willem decidió colgar las botas para concentrarse en ser empresario. Y probablemente esta fue la mejor decisión de su vida, ya que ha logrado amasar una fortuna de 220 millones de dólares. Y lo logró gracias a la cadena de supermercados que abrió con su primer negocio. Aunque finalmente los vendió, estos les permitieron fundar una de las principales tiendas de artículos deportivos del Reino Unido, Jai Jai Sports, la que lo hizo despegar económicamente y lo hace obtener millonarios ingresos. Actualmente es dueño de Wigan Athletic FC. En el número 2 tenemos a Lionel Messi. Le llegó el turno al máximo ganador de balones de oro de la historia del fútbol. Ya estabas esperando a la pulga y a sus 400 millones de dólares, ¿verdad? Y aunque es uno de los mejores del mundo, el fútbol no es el único ingreso económico del 10. Lo que principalmente hizo a Messi uno de los más ricos, son los sponsors con los que ha firmado contratos millonarios y vitalicios. Se trata de marcas deportivas como Adidas y Gatorade, pero también de otro contenido como Huawei, Mastercard, Gillette y Turkish Airlines. Pero lo importante es que estas ganancias económicas han permitido que la pulga invierta en propiedades y negocios sin freno. Y aún falta hablar de Messi, ya que actualmente el astro argentino es dueño de hoteles, edificios, mansiones y hasta tiene su propia marca de ropa. ¿Quién crees que podría superarlo? ¿Está claro, no? ¡Cristiano Ronaldo! Porque no solo es una máquina de hacer goles, sino también una de hacer dinero. ¡Te presento al bicho! Que con 450 millones de dólares se ha convertido en el futbolista de activo más rico del mundo. Pero CR7 ha logrado cumplir sus sueños y ahora sus días transcurren rodeado de lujos y grandeza, entre carros exclusivos y jets o entre mansiones y propiedades enormes. Pero toda la vida de lujo que se puede dar es gracias a los acuerdos millonarios que ha firmado con marcas como Armani, Calvin Klein, Herbalife o Nike. Pero no solo eso, la estrella del Manchester United ha invertido en negocios que hacen crecer más y más su patrimonio neto. Se trata de una línea de ropa, accesorios, perfumes, gimnasios y hoteles de la marca CR7. Pero si creías que Ronaldo sería inalcanzable, parece que por ahora no. Y es que el exfutbolista David Beckham también tiene en su fortuna 450 millones de dólares. Y es que su ojo empresarial le ha permitido a esta ahora celebridad seguir haciendo crecer su cuenta bancaria. Seguramente tú también tienes unos cuantos millones en el banco, ¿no bro? Recuerda suscribirte para apoyar y haz clic en el video en la pantalla para que puedas alucinar máquina.